¡Hola! ¡Hola! ¡Ahora vivo ahora! ¡Tú ven de casa! ¡Tú ven de casa! ¡Digo las quietos le hablan! ¡Tú ven de casa! ¡Tú ven de casa! ¡Digo las quietos le hablan! ¡Tú ven de casa! ¡Tú ven de casa! ¡Tú ven de casa! ¡Digo las quietos le hablan! ¡Póch a my Pentagonas sí! ¡Tú ven de casa! ¡Tú ven de casa! ¡Digo las quietos le hablan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!